Si bien ahora es un lugar muy tranquilo, acá han pasado cosas terribles, donde muchas personas, ya sea por discriminación o por violencia, han perdido la vida en manos del régimen nazi. Buen día, Digiviajeros. Hoy los llevaré a conocer uno de los lugares más terribles que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Un lugar que al nombrarlo, tenía un solo significado, muerte. Un campo de concentración, el más cercano a Berlín y el que fuera usado como un campo modelo. En él, se tomaban las decisiones referentes a alimentación, castigos y torturas, que luego se aplicaban en todos los campos de concentración de la amplia red que tenía Alemania. Hoy visitaremos el campo de concentración de Sausserhausen. Este campo comenzó a funcionar el 12 de julio de 1936, cuando las SS transfirieron 50 prisioneros desde el campo de Esterwergen para construirlo. En un primer momento, fue destinado principalmente a prisioneros políticos, pero desde 1938 fueron llevados allí miles de judíos, polacos, entre otros, y desde 1941 también militares soviéticos. En total, más de 200.000 personas pasaron por este campo de concentración, de los cuales menos de la mitad sobrevivió. Al llegar los prisioneros, se encontraban con esta entrada donde estaban las oficinas de los generales, los cuales controlaban quienes entraban y salían del campo. Ya desde este momento, los prisioneros eran sometidos a un proceso de humillación y violencia constante, que duraría toda su estadía en el campo. Hay testimonios de prisioneros que cuentan cómo los generales, de vez en cuando, salían y golpeaban a algunos de los prisioneros que entraban, o directamente les disparaban sin ninguna razón. Al cruzar por ella, nos encontramos con la reja y la famosa frase que se puede encontrar en las entradas de varios campos de concentración. Los prisioneros entraban por esta puerta, donde vemos la frase acá, Advert Man Frey, que significa, el trabajo los hará libres. Ahora sabemos que es una gran mentira. En el terreno, podemos ver marcado el contorno de los barracones donde vivían los prisioneros. Muchos de ellos ya no existen, pero hay algunos que fueron reconstruidos con sus materiales originales y vamos a ir a visitarlos. En la sección del campo denominada como Campo Chico, podemos encontrar estos barracones que nos dan una mirada de cómo era la vida de los prisioneros aquí adentro. Donde las SS hacinaron entre 1938 y 1942 a todos los prisioneros judíos del campo, el Barracón 38. Hoy es un museo que pretende ilustrar la vida de los prisioneros judíos durante su estancia aquí en el campo. Hasta 400 personas fueron hacinadas en este barracón que había sido planeado para 150 personas. Todo este compartimiento estaba lleno de camas que estaban ocupadas por todos los prisioneros. Como había superpoblación, generalmente dormían entre dos o tres personas por cama. Y si alguna persona se arriesgaba a levantarse e ir al baño por la noche, tenía la posibilidad de que cuando volviera no tuviera cama para dormir. Acá podemos ver algunas de las letrinas. Estos eran los baños compartidos que tenían. Y acá tenemos lo que son las zonas donde se bañaba la gente, los prisioneros que estaban en este barracón, el número 39. Hacia los costados podemos ver los espacios que estaban ocupados por las camas de los prisioneros. Estructuras de madera en cuyo interior se encontraban las literas para dormir. Espacios rectangulares, uno encima de otro y divididos por segmentos de maderas. De a tres camas, una encima de la otra. Eran llamadas triliteras. También podemos ver esta pequeña sección que era el comedor donde desayunaban los presos. Una pequeña porción de comida mínima para que el prisionero tuviera las fuerzas para seguir trabajando. Dentro de uno de los barracones, podemos ver algunas de las pertenencias que fueron encontradas en el lugar. Muy cerca de estos barracones, podemos encontrar un edificio de celdas de castigo. Se trata del edificio que sirve como cárcel del campo y de la Gestapo. Allí, además de encerrar a los prisioneros más importantes, se torturaba y asesinaba sin piedad. Entre muchos otros, aquí se produjo el asesinato del abogado de Dusseldorf, Caspar Ackrack, el 18 de marzo de 1940. Detenido por la Gestapo como un incorregible alborotador. Fue asesinado después de varios días de ser torturado por seis líderes del bloque de la CSS. Según el informe oficial, lo asesinaron porque los molestaba. Durante los meses de verano de 1940, algunos líderes del bloque de la CSS asesinaron al menos a 75 reclusos judíos, que los habían encarcelado aquí por ser profanadores de la raza. Entre los presos más reconocidos de esta cárcel, estuvo George Elzer, quien intentó asesinar a Hitler, el obispo polaco Vladislav Góraff, el primer ministro francés Paul Reinaud, entre otros. Los castigos en el campo llegaban a ser muy duros. Algunos tenían que hacer el saludo de Sausserhausen, donde un prisionero arrodillado tenía que mantener los brazos extendidos al frente por horas. Caso contrario, era golpeado salvajemente. Uno de los castigos más usados era este banco de madera, donde se recostaba al preso y se lo azotaba, como podemos ver en esa fotografía. Se podía mantener a prisioneros en aislamiento estricto, con raciones mínimas, y algunos podían ser suspendidos de sus muñecas atadas a la espalda. Este castigo se le llamó La Garrucha. Este era uno de los castigos a los cuales sometían a los prisioneros. Los colgaban de estos palos que tengo acá atrás, y los dejaban por horas colgados de las manos en esos palos. Estas eran las ventanas que daban a las celdas que tenemos ahí, que recién las acabo de mostrar. Las cerraban con ventanas de madera, como esta que vemos ahí, y las bañaban de alquitrán para que no entrara la luz del sol. Así el prisionero no sabía si era de día o de noche. Y así terminamos con la primera parte de nuestro recorrido por el campo de concentración de Sausserhausen. En el próximo video, conoceremos más historias que ocurrieron acá adentro, y veremos sus últimos días. Bueno, esto es parte de la enfermería. Restos que han quedado por acá. En este lugar no solo se curaba, sino también se maltrataba y se mataba a los prisioneros que estaban acá. Todo este bosque que tenemos por atrás es toda una zona de fosas comunes. Que te ha parecido este campo de concentración? Déjamelo acá en los comentarios. No te olvides de dejar tu me gusta si te gustó el video. Ya sabes que si te gustó, te invito a suscribirte para conocer más historias y no perderte la segunda parte de este video. Y eso también me ayuda mucho a mí a seguir creando contenido. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde subo historias todas las semanas. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡hasta la próxima Digiviajeros!